en el caso de la autora se presenta en un caso principalmente en los valores de la creación de la creación porque nosotros estamos presentando una manera de desnistrada de los alivados que estamos presentando un interés y de los inmersos en el tema de la creación de los valores son una calidad la productividad ¡Gracias!